Para el carajo el trap, ella quiere el trap Y la cosa suena a ra Scooby-Doo, papá Como le metemos, lo metemos muy fuerte Y la cosa suena a ra Los que vinieron a tomarse todo esta noche Dale vuelta a 360 Dale vuelta a 360 Atrévete, te salte del closet Atrévete, te salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el suror, sacúdete el suror como si fuera un wiper Que duele callejera, street fighter Tel, 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 tel A, 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 a Préndete, te salte del closet Escúdete, escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Música Johnny DJ DJ Octavo Remix Team Remix DJ's Crew No imitamos Solo creamos Nosotros somos los Aramambiches